¡Ay! ¡Aquí está la vela! ¡Aquí está la vela en el cardíacito de cerveza! ¡Aquí está el rancho! ¡Era! ¡Eso no va a darme! ¡Eso no va a darme! ¡Eso no va a darme! Deja irme en mi camino Sigue con tu sendero En el estilo es la fuerza No hay misiones enteros Son tu otro cariño Un dinero, un dinero ¡Eso no va a darme! ¡Eso no va a darme! Tú pensabas que no era de él, con los amores de un ritmo Qué feliz que la pasaste, con este nuevo cariño Que no lo dejaste, porque no era de contigo Allá por los chingados, para que no se pierda más ¡Arriba los chingados! ¡Oye, todos los pasamos los chingados! ¡Se recorre! ¡Arriba los chingados! ¡Arriba los chingados! ¡Ya, agüítame! Miren esa que le perdoné, creí en su discurrencia Gracias No se me olvidan tu nombre, no se me olvidan los chingados El pobre, no se vive rojo, que no se salga en la guerra ¡Suscríbete al canal! 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 No se caiga al trabajo, primero. ¿Qué pasó? Hay que parar. Déjase mi raza, déjase, déjase. Vamos allá, vamos allá. Eso, hijo. Hay que bailar, hijo. Que a eso venimos. Pero un poquito, ¿vale? Un poquito, es hermoso. No se caiga al trabajo, hermano. ¡Eso, mi pueblo! ¡Eso, mi pueblo! ¡Ale, una mujer hermosa! ¡Eso! Eso, hijo. ¡Morra bien! Yo no sé si me conoces a nadie, me sueldo, me quedo solito, me quedo solito, me quedo solito. ¡Eso, mi padre! ¡Aquí hablamos siempre! ¡Aquí sea niño! ¡Eso, hijo. ¡Eso, hijo. ¡Eso, hijo. Vamos a hacerle una rueda al novio y al novio. ¿Dónde anda? Agarren para eso. Aún somos novios, queremos en los vecinos causados, en el centro de la pista, donde está, donde está, donde está. Ahí estamos, muchachones. Vamos a hacerle una rueda al novio y al novio. Vamos a hacerle una rueda al novio, así que es que todo el novio ha conmigo. ¡Vamos a invitar a los madrinos de Copacoa! ¡Vamos a invitar a los madrinos! ¡Vamos a invitar a los madrinos de Copacoa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!